Me alegro mucho por estar aquí muy cerca de mi casa y sí, espero que podamos ganar. Estoy bien aquí porque es una hora de mi casa y mi familia va a venir y claro, estoy feliz. Espero que pueda jugar más en el futuro, pero la situación es así y el sentimiento no cambia en este momento. Mañana hay un partido muy importante para mí y esto quiero ganar y esto es todo. No creo que cambie algo para nosotros, pero queremos ganar como siempre y siempre es lo mismo si es en la Liga o en la Champions, siempre queremos ganar. Por eso es una situación como siempre y ellos quieren seguir en la Champions y por eso intentamos que podemos ganar para hacerlo lo máximo posible para nosotros, para enseñar que somos los mejores en este grupo. Contra el Liga o en la Champions siempre es un partido peligroso porque hace mucha presión en el propio campo también y por eso vamos a intentar que jugamos como siempre, que tenemos el balón y que creemos que tenemos muchas oportunidades para hacer goles. Y así es como siempre para nosotros, los equipos que juegan contra nosotros quieren siempre las oportunidades que tienen, quieren usarlos y quieren ganar, claro, fácilmente, pero para nosotros es una situación que conocemos. Y hasta ahora creo que todo va bien en la Champions hay algunos partidos ahora con creo que son dos a cero y los otros, claro, contra el Goma no podemos hablar mucho de este gol, pero es un golazo para mí, pero no, pero sí, al final quiero jugar lo más posible y otra vez el entrenador es este que está decidiendo que va a jugar y para mí es solamente la cosa voy a jugar o no y si juego hago lo mejor que puedo.